...las patas en su hábitat después de haber pasado el invierno en interiores. El zoológico Brookfields transmitió estas imágenes en su página de Facebook, todo esto como parte de su iniciativa para llevar al público las maravillas del mundo animal durante la pandemia. Fíjense cómo se pasean, fijando cómo está el entorno, se las vemos tranquilas, se las vemos contentas. Y por cierto, las jirafas aprovecharon al máximo estas condiciones primaverales para no solamente estirar las patas, sino también decirles bienvenida a esta primavera. Igual que todos nosotros estamos...